La creatividad de los funcionarios de la Municipalidad de Osa quedó plasmada en 10 puestos navideños que construyeron con material de reciclaje y colocaron en la zona verde del municipio. Bueno, esta iniciativa nace desde la Comisión Econavideña, prácticamente que estaba conformada por funcionarios municipales, donde nos dimos a la tarea de llevar a cabo un programa o un evento que pudiera involucrar todos los departamentos de la Municipalidad de Osa, pero con una intención, un objetivo claro que era fomentar el trabajo en equipo y al mismo tiempo poder beneficiar a la población o a las comunidades o alguna organización de nuestro cantón mediante el concurso de decoraciones navideñas. Bueno, fue muy interesante porque inicialmente parecía un poquito de asombro, de preocupación, inclusive puesto que era algo muy diferente, pero poco a poco fue muy maravilloso en realidad ver el aporte, el compromiso de los compañeros y sobre todo salieron a relucir muchas habilidades que estaban ahí ocultas. Bueno, conformamos una comisión que se llamaba Comisión Econavideña. Esa comisión estaba compuesta por varios funcionarios de la municipalidad y mi persona, donde decidimos tomar la decisión de hacer una decoración, pero que tuviera algo más que una decoración navideña, algo más importante, que era aprender a reciclar y enseñarle a la población que se pueden hacer cosas preciosas con materiales reciclados. Entonces, tomamos la decisión de hacer esta decoración navideña de puros materiales reciclados. Como lo puedes ver, hay cajitas de leche, hay tarritos de pintura, hay llantas, hay material reciclado de todo tipo, botellas, de todo. Todo lo que se podía encontrar, pues lo íbamos a convertir en algo precioso para la población del Cantón de Osa. El equipo ganador fue el Grinch, integrado por 10 funcionarios. Ellos tomaron la decisión de entregar el premio a la Asociación Proclínica Control, Dolor, Cáncer y Atención Paliativa de Osa. En el caso nuestro, bueno, nos tocó, después de la rifa que se hizo, que la Comisión de Econavidad de la Municipalidad realizó, nos tocó un tema, ¿verdad?, que es el tema del Grinch. Una vez que nos toca el tema, comenzamos a hacer equipos para ver cómo íbamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Junto con la compañera Raquel, que es una compañera que tiene mucho conocimiento en hacer cosas de este tipo, y otros compañeros del grupo, que somos 10 en total, de las oficinas de informática, bienes inmuebles y produria, y una compañera de aseo, empezamos a pensar en cómo desarrollar, ¿verdad? Lo que quisimos fue montarla, una muestra, pequeña muestra de lo que es la aldea Quien, ¿verdad?, que es donde está Grinch, ¿verdad?, y sus personajes, ¿verdad?, el perro Max, este, ¿cómo se llama?, el Sindilu, ¿verdad?, y todo lo que contiene eso. Empezamos también a ver qué desarrollamos, ¿verdad?, bueno, sabemos que el árbol de navidad del Grinch es curvo, ¿verdad?, y entonces, este, se comenzó a trabajar en el árbol, con puros retazos de varilla, de varilla, un compañero nos ayudó, y, este, y luego montar todo lo que es la armadura, digamos, con pedazos de sedazo de gallina, con pedazos de sarán, y se hicieron un montón de colochos, que son de botellas plásticas, ¿verdad?, con adornos que tienen que ver de CDs, que ya no se usan como una palética, y los confites que son de los rollizos de papel higiénico, ¿verdad?, y de servilleta, entonces, y así por demás pudimos desarrollar, tenemos más del 80% de material reciclado, ¿verdad?, en lo que es toda esta área, y en la cual, pues, tenemos un ingreso, tenemos una serie de elementos, y yo también quisiera, pues, también que en otros elementos nos pudiera ayudar la compañera Raquel a contarnos de los demás elementos que tenemos aquí. Bueno, lo que viene siendo los regalos, se hicieron de tarimas, los cuales se llevaron al cerradero para que los hicieran en tiras más pequeñas, están hechos de palillos también, con lo que viene siendo pavilo, utilizamos a serrín, ¿verdad?, que fue donado, igualmente, toda la recolección que se hizo aquí, para poder hacer las manualidades, fuimos buscando en basureros, básicamente, ¿verdad?, nos metimos en basureros para poder rejuntar todas las botellas y todo lo que se utilizó acá. Fue una labor en la que todos los 10 compañeros trabajamos, no podemos decir que uno trabajó menos que el otro, todos aportamos mucho, ¿verdad?, a esta actividad, y con el fin también de hacer conciencia, ¿verdad?, de que hay que, a veces, no se necesita comprar para poder hacer algo bonito, también se puede hacer de materiales reciclados. Algo muy importante es que todos los funcionarios de la Municipalidad de Gosa tuvimos que hacer un aporte económico, ¿verdad?, de mil colones cada uno, y al final del trabajo se recogió una cantidad de dinero, el cual se le iba a dar al stand o al puesto ganador, ¿verdad?, por cosas de la vida, digamos, y nos tocó a nosotros ser los ganadores, pero igual pudo haber sido cualquiera de los puestos, porque en realidad fue un gran esfuerzo de los funcionarios, y se logró recaudar 153 mil colones. Una vez que tuviera el premio el equipo ganador decidía a quién donárselo, ¿verdad? Nosotros, con los 10 miembros del equipo, decidimos en conjunto que queríamos donarlo a la Asociación Clínica del Dolor de Gosa. Los miembros de la Junta Directiva de Aclidosa agradecieron a los funcionarios de la Municipalidad de Gosa por este importante aporte económico. Bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, porque es una iniciativa de todos los funcionarios, y es un gran gesto. En Aclidosa los recursos muchas veces son escasos y se ayuda a una gran cantidad de pacientes con diferentes tipos de enfermedades, entonces este dinerito nos va a servir de mucho para apoyarnos con ciertas cositas que hay que terminar el año. Bueno, podríamos utilizarlo como una parte de apoyo para reparar las sillas de ruedas. Aclidosa es una asociación en la cual se ayudan pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, con cáncer, ahí se brinda servicio de terapia física, de psicología, trabajo social, también se brindan pañales, algunos suplementos, entonces viene a reforzar como un apoyo, ¿verdad?, a lo que es la Clínica del Dolor del Hospital Tomás Casas. Ojalá que este 2023 se repita esta bonita iniciativa.